Dictar una sentencia inejecutable, abrogarse competencias de otras salas, despachar durante las vacaciones judiciales e incluso desconocer el derecho de electores cuyo proceso no está siendo cuestionado, son algunos de los excesos cometidos por los funcionarios de la refería sala, según lo explicó el abogado Carlos Guevara. En la sala electoral invade competencias de otras salas, se atribuye para sí competencias que no tiene, ya que los dispositivos 4 y 5 de esas sentencias son claramente violatorios a la Constitución. La sentencia emitida por la sala electoral deja sin representación en el órgano legislativo a los indígenas del Estado Apure, sobre quienes no pesa ninguna restricción judicial. Hasta el momento los votos emitidos en el Estado Apure hacia el diputado indígena no han sido cuestionados, es decir, no están dubitados, por lo tanto su condición de diputado indígena no está cuestionada. Recordemos que los diputados afectados por las acciones de esta sala se encuentran actualmente desincorporados del Parlamento. Porque el principio general del acto electoral y el principio general del derecho electoral es la de tutelar el derecho al sufragio, como un conjunto. Es decir, la ponderación es que se debe resguardar el acto electoral. Por esa razón es que no se desproclaman los candidatos. Aún se desconoce cuánto tiempo deberán esperar los habitantes del Estado Amazonas y de la región indígena sur para poder contar nuevamente con una representación dentro de la Asamblea Nacional.